Un domingo fue por cierto Cuando este caso pasó El señor José Lisario A su madre le pegó Sálgame Dios de los cielos Aunque me quede sin diario Mil pedazos que has de hacer En la mina del rosario Música Dijo a los mineros No quisiera yo bajar Música Los mineros le contestan Si no quieres trabajar Búscate otro barretero Que reemplace tu lugar Música Música Pronto se fue y lo buscó Y no lo pudo encontrar Y le dije a los mineros Es preciso yo bajar Música En el nombre de Dios Al bajar esta escalera Jesucristo Jesucristo Me acompañe Y la luz de mi candela Música Bajo el primer escalón Y el segundo se fue y lo buscó Y el segundo se quebró El señor con el misario Cuarenta metros voló Música Y los besos lo juntaron En el fondo de un surrón Los llevaron con la madre No les quiso dártelo Música Música Ya el conestad y me despido No se les vaya a olvidar No le peguen a la madre Porque les puede pesar Música 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 Música